Buenas. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Anda bien? Tiene onda, ¿no? ¿La camisita? Ajá. Ah, mira, le está poniendo un botonito ahí. Me gusta el motivo del botón, lindo. El color no me gusta, el amarillo no es mi color. Pero bueno. Vamos democracia. Es para el baile del sábado. Ah, ¿para qué baile? No sé. Me imagino que habrá un bar, alguna pachanga, algo, ¿no? ¿Pachanga? Sí. Hace rato que no escuchaba esa palabra. Pachanga. Sí, alguna que otra cosa hay. Alguno te voy a poder recomendar. Probablemente sí. Una peña. También me podés invitar. ¿Qué hijo? Bueno. Tal vez. ¿Sabes qué? Ayer no pude agradecerte como corresponde, ¿viste? Bueno, pues nada. Cerrar los ojos. ¿Que lo cierre y una sorpresa? Cerrar los ojos, dale. Abrí. Ah, mira. ¿Es para mí esto? Sí. Muchas gracias. Está muy bien. ¿No te gusta? Sí, sí, me gusta, me gusta. Es linda. Mira, este, me pregunto si no será mala vida, ¿no? Sí, sí, se la chorearon con mucha plata, mucha, mucho más que todos ellos, ¿viste? Pero como tenía tanto, tanto, ni se dio cuenta. Mirá. ¿Tienes por qué sos amiga de los genos? De los quince, más o menos. Oh, pobrecita. Pero no choreo para mí igual. No, claro, para tus hermanitos. Bueno. Mis hermanitos, ya, ya. Ya están grandes mis hermanitos. No, me mentiste con tus hermanitos también. Te mentí porque pensé que no me ibas a creer. Igual estoy choreando para unos pibitos que tienen un comedor en el barrio y que no tienen nada. Les estoy dando una mano. Bueno, es un buen gesto, pero ¿por qué te tendría que creer ahora? A ver. Porque ya me conocés, negro. Seguro que no... Es de mi hermano más grande, no te preocupes. No lo voy a extrañar, ya se rescató. Olvídate. ¿Cómo que se rescató? Sí. ¿Se rescató de qué? Tomaba mucho alcohol. Ah, era... Le daba... Bueno. Está bien. Me la quedo, entonces. ¿Eh? Yo le voy a saber dar un buen uso. Vamos a ver. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias, no. Gracias, nada. Ahora tenés que ocuparte de llenarla. Y si querés, a la noche nos podemos encontrar a tomar nuestros tragos. ¿Vos y yo? Y sí. A la noche, los dos solos. Con una petaca de por medio. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? ¿Vos sabés dónde te estás metida tú? ¿Vos conmigo? ¿Vos con el negro? No te tengo miedo, negro. ¿Ah, no? No. 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 ¡Gracias!